¡Qué lindo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Ariano! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Ariano! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga muy bien! ¡Que los siga muy bien! ¡Que los siga muy bien! ¡Ariano! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ejeje! 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 ¡Ejeje!